Todo un éxito fue la primera intervención de denervación renal realizada en Valledupar en el Instituto Cardiovascular del César. La hipertensión arterial es la enfermedad más común en el mundo entero. Se dice que en el mundo hay más de mil millones de personas con hipertensión arterial y cada año fallecen nueve millones de personas por hipertensión arterial porque la hipertensión arterial lleva a enfermedades cardiovasculares. Hay muchos medicamentos que se han desarrollado en estos momentos para la hipertensión arterial. Es una enfermedad que es crónica, que es para toda la vida, que una vez que se diagnostica requiere tratamiento continuo con medicamentos. Hay una cantidad de medicamentos, unos se llaman calcioantagonistas, otros beta bloqueadores, otros vasodilatadores, otros inhibidores de renina, otros... Bueno, hay un sinnúmero de medicamentos que sirven para la hipertensión arterial. Los diuréticos, hay unos diuréticos que también sirven para la hipertensión arterial. Pero hay personas que a pesar de un adecuado tratamiento, a pesar de una adecuada dieta, siguen con hipertensión arterial. ¿Qué se ha documentado? Que el sistema nervioso simpático, ese que está en todo el organismo, hay unas fibras aferentes y otras fibras eferentes. Y esas fibras, a nivel de las arterias renales, esas fibras circulan alrededor de las arterias renales. Entonces, ¿qué se llegó a pensar? Hombre, si se quema el sistema nervioso simpático a nivel de las arterias renales, se bloquea el sistema nervioso simpático y eso ayuda a que haya menos vasoconstricción, entonces baja la presión arterial, menos taquicardia en las personas, entonces baja la presión arterial. Ayuda a que haya más natriuresis, es decir, excreción de sodio, entonces baja la presión arterial. Es varios fenómenos que suceden neuroendocrinos dentro del riñón y que están íntimamente relacionados con los vasos sanguíneos y con el corazón. Entonces, lo que significa la denervación renal es quemar puntos dentro de las arterias renales. Entonces, ¿qué se hace? Es un procedimiento sencillo. Se entra por cateterismo, por una arteria femoral, derecha o izquierda, llegamos a la gran arteria aorta y ahí hacemos un aortograma, ubicamos las arterias renales, las medimos, porque deben medir más de 3 milímetros para poder llegar con el catéter. Entonces, si miden más de 3 milímetros y son aptas para realizar el procedimiento, llegamos con un catéter especial que tiene una forma en espiral. Aquí lo podemos visualizar. Es este catéter. Aquí estamos en la arteria aorta. Sigue por acá en la arteria aorta. Esta es la arteria renal derecha. Y vemos cómo esto tiene como una tortuosidad y unos punticos. Esos punticos son específicamente donde los electrodos, donde se va a aplicar la radiofrecuencia. Son cuatro punticos donde vamos y vemos cada arteria, localizamos cada arteria. Aquí estamos dándole la radiofrecuencia a esta arteria. Luego fuimos a esta superior, a esta anterior, luego a la posterior. Y así fuimos dándole radiofrecuencia a todas las arterias del riñón derecho. Luego se le hizo radiofrecuencia a toda la arteria principal, todas las que medían más de 3 milímetros. Luego a la arteria principal y posteriormente lo hicimos en el riñón izquierdo. Con eso, ¿qué se logra? Quemar todo el sistema nervioso simpático, toda la parte neurológica ascendente del sistema nervioso simpático. La parte aferente, como dijimos. También se quema la parte eferente. Entonces, eso ayuda finalmente a la hipertensión arterial. Ya es, no es que a todos los pacientes se les va a hacer este procedimiento. Es a cierto grupo de pacientes que son resistentes al tratamiento médico. Que a pesar de un adecuado tratamiento médico, a pesar de dieta, ejercicio, bajar de peso, cambiar los hábitos de alimentación y tener más de 3 medicamentos para mantener la presión arterial baja, siguen hipertensos. Entonces, a este grupo de pacientes es el que está indicado la enervación renal. Y se hizo por primera vez en Valledupar esta tecnología, que es alta tecnología. Ya la tenemos en Valledupar y lo brindamos a todo el cuerpo médico para que sepan que se está realizando enervación renal en Valledupar, en el Instituto Cardiovascular del César. A cualquier edad, los jóvenes hipertensos son más hipertensos que la población adulta. Los que empiezan a ser hipertensos a temprana edad, a los 18 años, 19 años, esas personas son más hipertensas, más severos. La hipertensión es más severa y en algunos es maligna, que le afecta otros órganos, los riñones, les produce falla renal, les produce trombosis cerebrales o hemorragias cerebrales, infartos agudos de miocardio en personas jóvenes. Entonces, sí, esto es a cualquier edad, desde jóvenes hasta adultos mayores. Nosotros hemos tenido pacientes de 90 años con hipertensión muy severa y que antes le hacíamos la enervación renal. Cuando yo me formé, por allá en el año 2013, en hemoinamia, estábamos en Medellín, hicimos de enervación renal en personas mayores, pero la enervación era con un catéter que nada más tenía una sola puntica, un solo electrodo. Entonces, no llegábamos a hacer suficiente cantidad de cauterizaciones para afectar la inervación. Y no se obtuvo buenos resultados. Los primeros estudios de enervación renal fueron, en realidad, negativos en el sentido que no bajaban la presión arterial. Pero, con estos nuevos dispositivos, ya han realizado estudios multicéntricos a nivel internacional que han demostrado que descienden la presión arterial. Y solamente con un descenso de 20 milímetros de mercurio de la presión sistólica o de 10 milímetros de mercurio de la presión diastólica, ya se obtiene mejor morbimortalidad que si lo mantienen elevado. Entonces, hay que tratar de mantener las presiones arteriales lo más bajo posible. Y de una vez, aprovecho para decirle a todos los televidentes que la hipertensión arterial es crónica. Si ya están compensados con su tratamiento de medicamentos, no los suspendan. Significa que los medicamentos le están funcionando. Entonces, no es que ya me sentí bien y los suspendo. No, son medicamentos de por vida. Continúen su tratamiento, que es fundamental el tratamiento de la hipertensión arterial, y mantener las presiones bajas.